¡Suscríbete al canal! ¿Para qué? Si no lo va a ver Así que vamos a jugarlo Pro Papu A ver a los sectores llegamos A ver que sale aquí Picale como perro Agua Papu Agua de Jamaica seguramente Son tacos que vi que eran Quesadillas Aquí en Guadalajara Las quesadillas son con queso Yumi Pobre Trump Me encanta que sea como Que sea Peña Nieto ahí La Jeta Como que se le ha estado Comando un poquito más La creatividad a la hora De Negas Al momento va a ser esto No sé por qué pienso No sé por qué lo pienso Ay Yumi Tacos Papu Tacos Papu Debería estar jugando De hecho el nuevo juego Del niño rata Pero Tan pronto como esto termine Yo creo que lo voy a estar jugando Ay, ay, ay Este es solamente a fin de cuentas Un preview de cómo es Ahí tengo todos los demás Vídeos en el canal En el canal Por favor chicos Vayan y chequenlos Están Están interesantes Pues toda la cantidad de personajes Que ha sacado Maldita sea Fuck it Que te den a tu publicidad No me escapo de la publicidad No me deja Demasiada publicidad en un video Que malos Mejimomos Que malos Mejimomos Vamos a jugar Papu Vamos a jugar los tres de una vez El video va a ser un poquito corto Pero Solo para mostrarles Esto A ver qué dice él Como si fueran pistolas Tira Chingadazos al aire Yo creo que Yo ¿Qué dijo no mames? Tacos Tacitos Tacitos No mames Tacos Tac Tac Mames Tac 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 ¿Cuál es su power up? ¿Igual a la web de Jamaica? Sí ¿Es en serio? ¿Tampoco duro? ¿Otra vez? Sabes de los anuncios Vale la pena esperar Unos veintisiete Sáltate de los anuncios Irónicamente ¿Otra vez? Pinche trompendejo Cabrón Creo que son tres Con los que puedo jugar ahorita Así que lo que voy a hacer Vas a jugar con todos Los de la revolución Y después dará otro video Con todos los demás Venga Sigo esperando a que Negas saque aquí al Pinche mono A Negas A Checker Cookies A todos esos A los originales Aquí en el juego rata Neta no sé por qué Lo voy a disfrutar tanto De hecho esto es uno de los juegos Que más juego Porque voy en el camión Voy en el tren ligero O algo así Y de repente me sale esto Bueno Es un juego que no requiere Mucha memoria Y digo Ah pues está bien Está entretenido pues Está Pierde tiempo Saben como lo que fue este Iba a decir Angry Bird Pero también Angry Bird Es un pierde tiempo ¿No? ¿Cómo se llamaba? Flappy Bird Ah Ah Sería más chido Que fueran los colores de México Así Negro, blanco y rojo Ahí De la niña Pero pues no Ni modo No se puede perder También una de las cosas Que estaba viendo Es que precisamente Pueden sacar más puntos Con personajes Como más Pequeños Por así decirlo Porque la hitbox De la niña única Y la de niño rata Son muy Muy pequeños En comparación con la del De un cuco Súper Pero súper Súper grande Es como el papá de Popo O sea Tiene una Hitbox muy grande Y lo que le cae También es súper grande O sea Que digo Está más difícil así Pinche tron pendejo Quítate Ya no debo decir Los herías Porque luego me son En los videos Es increíble No sé cómo Cómo detectar Esas cosas Mío Otra vez No me dejo escapar No me dejo Ay Ni yo tampoco te entiendo Fuck this shit men Este Cinco minutos de video Espero que les haya gustado No es mucho Pero solamente es un Preview de niño rata Por favor vayan a ver Las otras series en el canal Vayan a ver Niño rata Lo tengo casi completo Bueno no Lo más yo no tengo completo Todos los personajes Y en el video Solamente buscan así Niño rata Doble T Y tengo que decirles chicos Like, comento, suscríbanse Compartan sus favoritos Den click a la campanita Y más videos en camino Hasta luego Bye Bye